Soy Gastón Lafrucate, músico de profesión, carpintero de pasión. En momentos en que se vive una terrible, mala información sobre los acontecimientos que suceden en nuestro bello México, me veo obligado a explicar algunas cosas. La luz resplandece en las tinieblas, pero las tinieblas no lo comprendieron. Esta cita del Evangelio de San Juan la podemos ver desde distintos ángulos, y uno de ellos podría ser la iluminación de la mente, el salir de las tinieblas de un cerebro inactivo, de una mente sumida en la oscuridad, de la ignorancia y la desinformación, de un alejamiento de los extraordinarios hechos y hojas que vamos presenciando. Los que queremos verlas, obras que sin duda alguna nos benefician de una forma que en los casi 50 años de vivir en México no había tenido ocasión de observar y de disfrutar. De cuando nos reuníamos en la inhóspita casa de la calle Quintana Roo, con la esperanza de que ese grupo de soñadoras y soñadores pudiera conformar un partido organizado que nos ayudara a llevar a la presidencia al que actualmente es nuestro guía y presidente de esta gran nación. Y más atrás, desde que me tocó vivir en mi tierra acontecimientos que de alguna forma se parecen a lo que he compartido en este bello país y que desgraciadamente en el caso de Chile culminaron con un cruento golpe de Estado y el asesinato del presidente Allende, lo que nos obligó, como a muchos otros chilenos y pensadores de otras naciones, a salir de nuestra tierra. El tiempo ha seguido su marcha con sus grandes pies cansados y llegué a este hermoso país, a la meseta de la Nahuac, que Alfonso Reyes proclamara como la región más transparente. En México ha transcurrido una parte aún más extensa de la que viví en mi país de origen y he seguido con atención los gobiernos de ocho presidentes Luis Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Cerillo, Vicente Fox, Felipe Cabriron, Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador es la primera vez que me siento representado por un gobernante que tiene como meta fundamental el engrandecimiento de México, de sus gobernados y esto sin distinción de género ni de origen ni del color de su piel. Ante los comentarios de un grupo de personas relacionadas con los medios y la televisión que se han esgrimido como expertos en ecología y ambientalismo y cuyas afirmaciones denotan un absoluto desconocimiento incluso reconocido públicamente por uno de ellos que afirma están destruyendo la selva y luego confiesa que él no es ambientalista y que del tren Maña no sabe nada y que casualmente ni siquiera vive en México. No puedo sino protestar por la enorme cantidad de mentiras y calumnias en contra de las extraordinarias obras que se están llevando a cabo y las que ya han sido concluidas. El aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto Sembrando Vida que está reforestando millones de hectáreas con especies nativas brutales y maderables. La refinería Olmeca, el extraordinario proyecto del tren Maña sobre antiguas vías que ya existían y que en 1.500 kilómetros va a comunicar pueblos y ciudades del sureste que han estado abandonados por cientos de años. El proyecto del corredor interoceánico del himno de Tehuantepec que unirá los pueblos de Guanzacuadros y Salina Cruz, además de las pensiones de adultos mayores y los millones de becas a estudiantes y discapacitados, etc. Cuando quisieron destruir el lago de Texcoco para hacer un aeropuerto, no hubo ninguna de estas voces que protestaran ni cuando vandalizaron en la Riviera Maya con cientos de lujosos hoteles destruyendo manglares o cuando instalaron un banco en Xcaret, la empresa Kamiká, para extraer material y llevarse barcos enteros de grava y arena a Estados Unidos. Entonces callaron y ahora, un día después de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, se lanzan con una sospechosa, muy sospechosa provocación por el medio ambiente. Es por eso que quiero levantar mi voz como ciudadano, músico, pedagogo, deslindarme de esa guerra sucia y protestar por la gran cantidad de mentiras y ataques a un presidente quien es motivo de mi más profunda admiración por su gran capacidad, conocimiento de la historia de México y especialmente por su gran honestidad a toda prueba. no me queda sino decir como muchos de mis conciudadanos que es un motivo de orgullo estar a favor de López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Gracias por ver el video.